El poderoso Bábavos. Un intrépido guerrero en un mundo sin vista. Todos tus seres queridos siempre acaban sufriendo. Ahora te toca a ti, hermano. Juré que nunca volvería, pero Edo tiene a mi hija. He de averiguar dónde está. ¿Qué estás viendo? El mundo está cambiando. Hemos sido elegidos para guiarnos al nuevo mundo. Un niño crece en mi vientre con el don de Dios, la vista. La vista regresará y la primera nación que controle sus poderes dominará el mundo. Le declaráis la guerra a la mayor potencia militar del mundo. Esta no es nuestra lucha. Si renunciamos, miles de personas morirán. Conozco al enemigo. Yo era ese enemigo. Ellos luchan para esclavizar. Nosotros por la libertad. Así que abramosles el portón ahora mismo. Y que pasen al infierno. Hay armas mucho más poderosas que las espadas. Nuestro futuro está en sus manos. Bienvenido, Baba. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.